que vos habías dicho alguna vez y que lo replicamos en este programa. A este gobierno, a Néstor Quierna en su momento y a Cristina después, no le gusta tener funcionarios procesados, ni tampoco que vayan en vía de juicio oral. Pasó con Ricardo Jaime, pasó con Felisa Michelli, y ahora vuelve a pasar con Guillermo Moreno. Estaba a punto de ser procesado. Ya está procesado. Hoy fue a la Cámara a apelar, porque todo indica que la Cámara va a confirmar el procesamiento por abuso de autoridad, recordemos que el tema de las multas le cobró 500 mil pesos a Finosoporti, a un montón de consultoras, por eso fue procesado, y todo indica que en las próximas semanas, tal vez meses, comienza el juicio oral para con Guillermo Moreno. Justo cuando está por empezar el juicio oral, sale eyectado. No quiero decir que no tenga que ver la parte económica, pero sí también tiene que ver la parte política.